27 años O sea que Mira que mi Dios como las aguitas y mi Dios lo ha guardado a él Cuántos muertos en el terreno Ya le perdió cuenta Que ya lo puso a él en el Claro Hay un promedio de 440 nuevos Anuales Anuales Ay si Uy eso hay muchos cierto Yo creo que hay más Últimamente hay más Porque hay más gente Antes no había tanta gente Pero usted Alguien es raro porque es tanto O sea no llegan a viajar No, ahora mismo Es que ahora Ahora hay tipos de 50 55 años Ya andan con un palo Oye Debe comprar el palito Yo por eso mire que yo leigo mis hijos Comiendo todo lo que podamos Para mirar Sí no y para poder grabar música Yo me iba hasta sin comer para grabar Pero ese error que nunca debía ser Pero usted sabe que usted no pudo enterrar Su hermano ¿Sí? 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 Me dijo que usted no había No, pues Me tocó usar aquí Para pasar a los huevos Pero ya para payetar No, 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 no ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted le dio muy duro o qué? No ¿Era el único hermanito que tenía? No, él tenía dos Enrique ¿Cuál de los dos murió? ¿Fue el alto o flaquito? Dos ¿Y el otro también? ¿Quién murió también? Pues Luis Fajardo ¿Cuál de Luis Fajardo? Fue este liberal Trece en el tiempo Yo conocí a él El flaquito El más alto El marido de Carmen Bonilla Los Fajardo El papá él El hermano de ellos ¿Dónde quedó él?